La policía alemana sigue la pista de la extrema derecha. Los ataques ayer contra una mezquita y un palacio de congresos en la ciudad oriental de Dresde han llevado al gobierno a reforzar la seguridad en torno a la comunidad musulmana de cara a la fiesta de la reunificación que se celebrará el 3 de octubre. El ministro del Interior expresaba este martes su consternación. Es preocupante, decía Thomas de Masier. Las agresiones contra musulmanes están creciendo en Alemania. Los ataques de ayer, con explosivos en Dresde, son estremecedores porque además se producen justo en la víspera del décimo aniversario de la conferencia alemana sobre el Islam. Un informe encargado por el gobierno califica la situación de extremadamente peligrosa. Dresde es desde hace años el feudo de la extrema derecha y escenario habitual de manifestaciones anti-islámicas y contra los refugiados, sobre todo desde que Merkel decidió abrir la puerta a un millón de demandantes de asilo en 2015.